Música 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 que te quiero tener te quiero tener ahí tráete a mí entrega de a mí para ser feliz otra vez un día de acción aquel amor un día de acción yo abro el corazón un día de acción todo loco me dejó un día de acción oye mami el teño no es el pecho ready cruzado